12 segundos ¿Qué pasa bananeros? ¿Qué pasa bananeras? Hoy os traigo una entrevista muy especial Es un meme que se está dando de que hablar mucho Sobre todo a los youtubers como Auronplay, TheGrefg, Oslog, etc Lo más seguro que lo conoceréis El vídeo viral es bastante conocido Se llama EsteSech Acá con el compad Sech EsteSech ¿Qué tal tío? ¿Cómo estás? Yo te quería preguntar ¿Cómo surgió la idea de este meme? ¿Cuál fue el principal motivo de grabar los vídeos? Bueno, eso fue que estábamos de compra En el plaza mayor de Mandala Y estábamos aburridos los salarios Nosotros dijimos Vamos a intentar hacer un vídeo Que se haga muy viral y que sea gracioso Pero no lo hicimos queriendo Estábamos dentro de la tienda de Puma Y él estaba al lado de un dependiente Y yo empecé a grabar y le dije De cachondeo acá con el compad Sech Lo hizo y el dependiente se rió bastante Y dijimos, bueno Le dije, Sausi Vamos afuera y lo hacemos No para subirlo ni nada Sino para tenerlo nosotros Y dijo, vale Lo hicimos Y ya pues Ya pues salió Llegué a la casa Vi el vídeo Era buenísimo Y dije, lo voy a subir en Instagram Y yo pensando que a lo mejor Subiendo en Instagram No iba a tener tantas revoluciones De la casualidad de que empezó a subir A subir y a subir y a subir Y dije, pues ya está Pues ya me quedo así Con el compad Sech También tengo entendido que en TikTok En TikTok también lo está reventando ¿No? En los vídeos Sí, esto también lo estoy subiendo Va casi por cerca de 6 millones ya 6 millones el vídeo Son más de 6 millones Te lo voy a decir exacto Y son ya En dos semanas Son 260.000 seguidores Y están parados por la calle ¿Cómo llevas esto De la fama Que te da internet? La verdad que Me reconocen más los niños El chico que las personas mayores Y En mi barrio paso a cualquier lado Todo el mundo quitando Este, este, este Y yo Hay que ver Y ayer me pagó un señor mayor Para hacer una foto conmigo Me reconeció desde Desde Leo Y yo estoy agradecido Por esas cosas Quiere decir que Estoy aportando más Pero el meme Viene de un artista Que se llama Sech ¿No? Sí Un cantante Un cantante Pero entonces El El Sech original Por así decirlo Porque hay un vídeo muy viral Eh No eres tú O Yo soy original Yo soy Sech Después del original O sea Tú eres como un meme Que está saliendo ahora En España Yo soy Vale Como que He empezado yo El meme Vale Vamos con unas preguntas Que me han hecho En Instagram Eh Son Bueno ¿Alguna Alguna vez Has pensado Dedicarte al cine X? Yo creo que No lo he pensado Pero No vendría mal Hacer un Un cine X O un vídeo Que sea como si fuera Un cine X Estaría seguro Sech Sech X Sech X Vea un Un Sech A todos ponos Que Yo creo que puede dar juego El Este Sech En una escena X No te digo que yo no No te digo que no Y yo también te quería preguntar Aparte de todo esto Normalmente Vuestra Día a día ¿Cómo es? ¿Trabajáis? ¿Estudiáis? Estoy en busca Yo estudiaba Lo que pasa es que Parle estudié Y yo sigo estudiando Y estoy buscando trabajo Pero entonces Esto es como algo Como hobby O No Un pasatiempo Como que Estamos aburridos Y queremos hacer un vídeo De locura Pues lo hacemos Sin pensar Lo que puede subir Lo que puede bajar Nosotros por ejemplo Siempre estamos en la calle Y tal Y Pues a lo mejor Estamos en la calle Venga José Esta locura Lo que pasa es que Antes lo hacíamos Sin grabar Y ahora pues Lo grabamos Y lo subimos ¿Sabes? Entonces La repercusión Que tenéis ahora ¿Cómo la lleváis? ¿La lleváis bien? ¿Cómo que? Yo por algo Lo llevo bien Yo voy a seguir siendo Lo que he estado haciendo Mucho tiempo Y que sea Lo que Dios quiera Pero no os veis Dedicando esto Por ejemplo A lo mejor Subiendo vídeos A Youtube O una canción ¿Tenéis pensado? Sí Lo del tema De canción Estamos Escribiendo Estamos buscando Base y tal Y pronto va a salir Una canción Por ejemplo Nuestra ¿Sabes? Nosotros Yo por ejemplo Quiero dedicarme a la música Pero si nos podemos dedicar Por ejemplo A TikTok A la música Pues ¿Por qué no? Es que yo creo Que en TikTok Se genera bastante ingresos Y si tenéis un vídeo De 6 millones Yo creo que algo Se ha tenido que dar ¿No? Me refiero Todavía Todavía no nos están pagando Tenemos que esperar Un poco más Pero eso genera Prefiero que siga Reproduciéndose Porque ya Una vez que yo meta Ya lo que me tenga Que meter Para que me paguen Genera muchísimo más El doble Y te gustaría De verdad Ser famoso por esto O Que te reconociesen De verdad por esto Yo 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 lo hago Para que En plan Yo no Quiero que la gente diga Este sábado Se sube mucho Por este vídeo O se sube por otro vídeo Yo lo hago para que la gente Se ríe Un mal día Ver mi vídeo Y que se ríe Si pero por ejemplo El dandy La entrevista Me dijo exactamente Lo mismo Y ahora tiene pues Coño Que es el dandy Actualmente Lo conoce toda España ¿Sabes? Si te llega a pasar lo mismo Te gustaría Que te reconociesen Por una broma Que empezó todo Con los colegas Si me llega a pasar Por lo mismo Pues sería un placer Me gustaría Muchísimo La verdad Me gustaría Muchísimo No te lo voy a negar Vale Vamos con las preguntas De Instagram Esto Lo repito Lo ha hecho la gente Estas preguntas No son mías No te preocupes Ahora ¿Folláis más A raíz del vídeo? ¿Os reconoce más La gente? ¿O no? La gente también lo conoce Pero eso le folla nada No sé si Si puedes explicar Alguna anécdota Mi infancia Ha sido No ha sido tan bueno Como a mí me gustaría Que fuera Pero Gracias Gracias a eso Conocí a este amigo mío Que es muy amigo mío Y gracias a él Pues he estado subiendo Y a una madre Que es blanca Que me cuida a mí también Y que gracias a eso Pues he estado subiendo Pero mi infancia No ha sido nada buena Aparte de que yo no soy de aquí ¿Puedes explicar un poco El Bueno Cómo es tu vida El día a día O cómo llegas a ¿Sabes por qué has explicado Que Cómo eres adoptado ¿No? Si Yo te he adoptado ¿Puedes explicar un poco Cómo ha sido tu vida? Yo creo que puedes dar Un buen mensaje De Coño De unos valores Que Que la calle Y todo eso Son cosas malas ¿Sabes lo que te digo? Por decirlo así Y Que no es todo Bueno Lo que se ve en internet Que siempre hay un Otra Otra cara De la moneda Claro O sea Por lo que te ve la gente Eres un meme Pero La gente me ve como un meme Pero Que no sabe la gente Como yo soy En realidad Por eso me gustaría Que si lo puedes explicar Un poco Cómo ha sido tu vida Desde que naces Etcétera Bueno Yo Básicamente llevo aquí Como 14 años Pero vine a los 7 años aquí Mi padre estaba saliendo Con una mujer Que era blanca Pero mi padre No sé lo que hizo Que de repente Me dejó a mí Con esa mujer Y se fue Yo Esa mujer La tengo que agradecer Mil cosas Porque gracias a ella Me puedo vestir Tengo un móvil Tengo ropa Tengo amigos Habla español Me ha dado educación Todo lo que tú quieras Y se la agradezco Mil millones de veces Y lo que yo digo Es que Tú te puedes Tú puedes superarte No puedes estar Todo el día llorando Porque tú pares ahí O porque no puedes ir Yo empecé haciendo El billo hecho Cuando yo empecé Yo lo hacía Y yo antes tenía El billo gracioso Lo que pasa Es que llegó un momento Que paré Ya para terminar La entrevista ¿Cómo veis De aquí un par de años? Esta pregunta Siempre la hago Porque esto es Muy efímero Lo de ser un meme En internet Yo la verdad Que me veo Yo la verdad Que me veo No siendo alguien Como digo No me voy a hacer Así fuerte O voy a hacer rico No Yo me veo que Quiero Seguir haciendo esto Para hacerle reír a la gente Nada más Tú aparte Tu trabajo Tu movida Tu vida Y esto como Esto como Un hobby Un hobby Hacerle reír a la gente Que un mal día que tengan Miran mis vídeos Y se rían Vale Eso no quiero Nada más ¿Y tenéis algún mensaje Para terminar la entrevista? Si queréis decir algo Nada que Hay mucha gente Que tiene como unos pensamientos De De por ejemplo Por el tema de los memes Hay mucha gente Que tiene unos pensamientos De nosotros Que no son Y yo le digo Que no juzguen a las personas Por lo que aparenta O por lo que suban en redes ¿Sabes? ¿Y tú, Sech? Algo que decir Yo Que muchas gracias Por Mandarme el mensaje Me hizo mucha ilusión Saber que irás tú Es que quería hacer una entrevista Y que Aquí estamos Que cuando venga Málaga Te voy a recibir Con todo Con todo grande Yo a Málaga No creo que la pise Porque hay un Bueno Un amigo mío Allí en Málaga Pero Pero Tú te vienes A Ciudad Jardín Tú no vienes A nuestro barrio A nuestro barrio En su barrio Por culo Vale, vale Entonces sí que bajo a Málaga Si vengo escoltado por Sech Claro que bajo a Málaga Mira Y nos juntamos con una aca Pues Manil Lo único que te pido Que si quieres hacer el baile Ya para despedir La entrevista ¡Ciaro! 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 Esto va para ti, papa ¡Ciaro! ¡Te quiero, Ciaro! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale! A ver, espera Espera un momento Ahora Ahora te tengo un plan Ahora ¡Sharo! ¡Sharo! ¡Vamos! ¡Sharo, te quiero! Perfecto Shannon Te mando un abrazo Muchísimas gracias Por esta entrevista Espero que os vaya bien Vuestra carrera Como meme Porque yo creo Que es algo difícil Y también Forma parte de Coño De las páginas de trap Sin páginas de trap ¿Qué sería? Esta Esta industria ¿Sabes lo que te digo? Sin gente que crease memes ¿Qué sería de esta industria? Pues Un fuerte abrazo Desde Barcelona Y nos vemos Chavales Vamos a ver Vamos a ver